Posteriormente el conjunto se reorganiza, entonces ya incluyendo al maestro Ernesto Sánchez Gómez en la segunda bandola, Leonidas Nieto y Plista, sigue Eduardo Ciorno en la guitarra, Luis Carlos Martínez en la flauta y le incluyen en esta segunda etapa el violín por el maestro Bernardo Jiménez y sigue con, continúa Julio Garavito en el contrabajo. Vamos a escuchar entonces una grabación. El babuco de Emilio Sierra, es de un disco de un LP que no es muy común, Sonoluz le hace después una remasterización a los dos posteriores LPs que fue Meridiano Bogotano y Atardecer Bogotano. Esto lo hace una remasterización y lo copian en CD, pero por las calles del recuerdo que fue el primer LP que ellos graban, pues este sí prácticamente es una grabación un poco más exclusiva para algunas personas. Gracias. 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 Seguimos con el Trio Morales Pino. El trigo Morales Pino pues sí Tiene también Importancia invaluable En la música colombiana y es por la cantidad De LPs que ellos graban Con Sonoluz Se da una casualidad y es que Pues ellos graban aproximadamente Unos 22 LPs Con Sonoluz y es porque en ese momento Luis Uribe Bueno, hacía parte Digamos de las directivas en la parte De producción, de grabación De Sonoluz, entonces pues había Cierta cercanía con Luis Uribe Bueno en ese momento El trigo Morales Pino tuvo varios Bandolistas, pero el bandolista Que más lo consolidó Que más tiempo duró fue el maestro Diego Estrada Montoya Primero de todo el trigo Morales Pino Estuvo con el maestro Plinio Herrera Timarán, del cual ya hablaremos Un poquitito más adelante Luego aparece Heriberto Sánchez, bueno no, primero Marco Tulio Riascos, que también fue Un bandolista Muy pasajero En el trigo Morales Pino Y posteriormente El maestro Heriberto Sánchez Heriberto Sánchez es el que vemos En la foto de la izquierda En ese momento Y ya la última etapa Y la etapa pues más Más duradera y más importante Del trigo Morales Pino Pues es la etapa del maestro Diego Estrada Montoya ¿Cómo se da El paso de Heriberto Sánchez? Digamos la inclusión Del maestro Diego Estrada Por Heriberto Sánchez Ellos estaban concursando En ese momento En un festival Que creo que lo hacía La Lotería del Valle Y de entre los participantes Pues estaba el trigo Morales Pino Y había una agrupación Que era Los Gavilanes Esta agrupación de Los Gavilanes El bandolista Uno de los bandolistas Era el maestro Diego Estrada En ese momento La final del concurso O la premiación del concurso Fue el primer puesto Trigo Morales Pino Segundo puesto El Quinteto Los Gavilanes En ese momento El maestro Álvaro Romero Que es el fundador Guitarrista Del trigo Morales Pino Conoce a Diego Estrada Y queda encantado Digamos de la sonoridad Que ya el maestro Fabián Forero Habló un poco de él De la sonoridad De la bandola De Diego Estrada Y lo invita A formar parte Del trigo Morales Pino Entonces Otra cosita también De la agrupación Que no se conoce Ellos grabaron Dos LPs Con un dueto Y con un solista vocal El dueto era Silvia Y por favor Carlos Puedes pasarme Otra diapositiva Uno que se llamó Gerardo Saez Que estudió mucho tiempo En Alemania Y el otro dueto Que fue un dueto Creo que es Silvia No sé Si alguno me colabora Sabuelito Conocía Ya les Ya les digo El dato Si mientras tanto Vamos a escuchar Entonces Vamos a escuchar Primero una grabación Del dueto Trino Morales Pino Con No El dota Con Lucien y Silvia Que es El dueto Entonces Amorosa De Jerónimo Velasco Todas las grabaciones Que se conocen Del Dio Morales Pino Es por el maestro Diego Estrada Montuelco El Dio Morales Pino Mi vida Que no pueda enviar Y después del infierno Que no se caerá Ahora vamos a escuchar La grabación Que hace el Dio Morales Pino Con el baritón Gerardo Sáenz Los que conocemos Al maestro Diego Estrada Personalmente Manuel me comentaba Sobre Gerardo Sáenz Decía Bueno Que él estudió canto En Alemania Pero según Las palabras de él Que Fue muy chistoso Muy gracioso Me dijo que Las clases de canto Que había tomado en Alemania Como que no le habían servido Para nada Ya por la audición De pronto Se podrán dar Bueno Y después de él Música 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 Música